Cuando te conocí hubo química, eres mi debilidad Nos fuimos rápido a la física Prende otro filo y porque no sé si sea la última vez que te vea Yo sé que vas en universidad Tú me recuerdas, todas las poses tú las recuerdas Quítate la pena que la ropa no la llevas puesta Estás prendida y yo gase tu energía Disfrutémoslo pero lo de nosotros no es pa' toda la vida Siempre vas a ser mía, nunca hubo nada pero tú sabías Que eso no iba a ser muy largo si chingábamos el primer día Los extraño una vez al mes, los que rico fue Y yo que cuando nos vamos a volver a ver No es normal que yo te pince tanto a ese nivel Yo sigo viéndome con otras pero anyway Aquí todo se vale, tus mejores momentos son conmigo por ley Cuando tú tengas ganas baby no hay break Te mojo sin spray viendo el tacho del vele Estás prendida y yo caché tu energía Disfrutémoslo pero lo de nosotros no es pa' toda la vida Siempre vas a ser mía, nunca hubo nada pero tú sabías Que esto no iba a ser muy largo si chingábamos el primer día No es normal que yo te pince tanto a ese nivel No es normal que yo te pince tanto a ese nivel